De las historias que nos gusta informar, y muy bien por los médicos del IMSS, lograron que una bebé que nació con 400 gramos de peso sobreviviera. Entonces, la gente del IMSS nos mandó el comunicado con la foto. La bebé se llama Valentina, sobrevivió a pesar de haber sido prematura, bueno, lo que le llaman prematurez extrema, en la que nació, bueno, obviamente con el esfuerzo y dedicación de los médicos del Hospital General Regional 110 del IMSS, que está en Jalisco. Esta pequeñita Valentina nació con 25 semanas de gestación, nada más. Pesó 400 gramos, tenía poco más de 6 meses, y 31 centímetros de talla, por lo que es considerada la primera bebé sobreviviente en condición de nacimiento prematuro extremo en ese hospital. Para sobrevivir, Valentina vivió durante 124 días bajo los cuidados de médicos y enfermeras hasta superar los 2 kilogramos de peso, ya cuando fue dada de alta. En este mes va a cumplir 7 meses de edad, y ahorita ya pesa 4.5 kilogramos, Valentina. Así que felicidades para Valentina, felicidades para los médicos del IMSS, de este Hospital Regional 110, y bueno, también para los papás de Valentina, que la tienen ahí, la están cuidando, ¿no? La verdad que son de esas historias que vale la pena contar. 400 gramos. 400 gramos, 25 semanas, es bien poquito. Sí, es una cosa pequeñititita. Sí, ¿no? O sea, y 31 centímetros. O sea, chiquitito. O sea, para que usted tenga una referencia, la regla que utiliza usted en la escuela, la de siempre, es una regla de 30 centímetros. Sí, un centímetro más que una regla. O sea, guau. Chiquitita. Pues ahí está la historia, y qué bueno que sobrevivió Valentina. Felicidades por los médicos del IMSS. Terminamos la sobremesa, señor. Muchísimas gracias, señor Manuel Velásquez.